Hola, en el siguiente vídeo vamos a explicar cómo funciona esta plantilla para poder trabajar la agilidad y los cambios de dirección desde casa con tus jugadores. Primeramente encontramos una primera parte que es el espacio donde vamos a colocar los iconos para poder trabajar y poder distribuir nuestro trabajo de entrenamiento y hacia donde queremos que realice los movimientos nuestros jugadores. Voy a reducir la visión de la pantalla para que podamos ver donde podemos encontrar los diferentes materiales y estos son los materiales que poseemos, están todos automatizados, simplemente lo que hay que hacer es arrastrar encima de la plantilla de la imagen y tendremos elaborado nuestro ejercicio de agilidad, donde también se trabajará mucho la velocidad de reacción. En primer lugar elijo la forma, en este caso voy a elegir un cuadrado, me gusta que sea esta distribución y aquí tenemos ordenados desde el 1 por orden al 9, la aparición de los jugadores. Si vamos arrastrando los jugadores, este será el primer jugador que va a aparecer, este será el segundo jugador que va a aparecer, este será el tercero, este será el cuarto, este será el quinto, este será el sexto, este será el séptimo, octavo y noveno. Muy bien, ya tenemos colocados los jugadores en la distribución que deseamos, con el orden que deseamos, simplemente tenemos que marcar donde queremos que se sitúe nuestro jugador, para ello utilizo la cruz y deseo que mi jugador parta desde esta posición, resalto el color blanco para que quede claro y simplemente lo único que debo de hacer es prepararle con la cuenta atrás, luego preparados para empezar y por último la señal de finalización, todo se construye encima y con esto obtenemos lo que es ya la plantilla, luego habría que guardar, luego habría que guardarla o bien en vídeo o bien en formato, lo obtenemos aquí, guardar como, iríamos a ppsx y guardaríamos nuestra plantilla en el escritor. ¿Cómo se ve? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de cómo se ve este ejercicio, tendríamos esto, haríamos clic y empezaría el ejercicio. Vemos la cuenta atrás, 3, 2, 1, y empieza. Primera aparición, cada 3 segundos va apareciendo una figura, damos tiempo para que el jugador pueda volver a la posición de inicio y nosotros podemos decirle qué tipo de desplazamiento deseamos que realice, si son desplazamientos más laterales, si queremos que vaya y vuelva de frente o que vaya de cara y vuelva de espaldas, será un poco el trabajo del entrenador que dirija la sesión de entrenamiento. Tenemos la última figura, que es esta, y ahí finalizaría la prueba. Esto es un ejemplo de sesión, cómo lo podemos hacer rápido, sencillo y cómo lo podemos trabajar desde casa. Luego habría que enviarle esta sesión, facilitarla al jugador, si la pueden visionar en la tele, dentro de su casa, o en el ordenador, una pantalla o en el móvil, y realizar los ejercicios. Podemos hacer muchos ejercicios, tiene mucha riqueza la plantilla porque podemos distribuir muchos ejercicios, podemos trabajar con diferentes distancias y la verdad que es una plantilla bastante versátil que espero que te pueda ayudar. Muchas gracias, espero te sirva esta plantilla.